no, pero no vamos, vamos, por ahí muchachos bueno Cami alce su trofeo bien esta bueno voy a tratar de tener el trofeo eso dale hija dale Miki están peleón grande es ese esta bueno bien hija dale Thiago te van al fuego la coca hija bien alzalo a ver hija vamos vamos por ahí muchachos vamos bien deje reizando buena buena ahora ahora sí así mantenelo no lo bajó bien hija bien bien oye peliones peliones estén jajaja 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 la primera jajaja no es tan malo jajaja 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 junto jajaja salga juan Western azúcar 完成 chica grandes, bien te hago bien te hago que saque, que saque El tío Dorle Está viniendo Bien 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 Aquí muestra Tiago Bien Tiago, buenas felicidades Gracias Creo que no No, no viene No, no viene Ahí está A la mierda Están saliendo Que va Bien Vamos a levantarlo ¿Cómo está? Está abierto Espero Vamos a levantar Tiene unos huequitos Vamos a levantar Vamos a levantar No le va a levantar más carbón No No le va a faltar Ya está Solo para que se mueva el carbón Está bien Mira Es largo No le he aparecido ¿Qué tal? Ahí está Vamos a levantar Un poco general de la comunidad, relaciones, justicia, economía maipita, vocales también, por favor tienen que acercarse, toda la mesa directiva para adquirir ahí tenemos la premiación, tercer lugar Jaime Luizaga con 27.1 la premiación va a ser nuestro hermano Jensi Guzmán, como presidente de Club de Pesca Sacaba y los fuertes aplausos y una fotito, por favor y la certificación respectiva de este cuarto campeonato de pesca deportiva PGC y ya vamos al segundo lugar categoría varones al compañero Miguel Rocabano fuerte aplauso ahí tenemos la premiación respectiva ahí tenemos la premiación respectiva su trofeo y su certificación la fotito y continuando y continuando gracias al compañero felicidades como primer lugar categoría varones categoría varones en este gran campeonato de pesca deportiva de PGC San Isidro 2023 es Jesús Núñez fuerte aplauso 27.9 es el que ha ganado el pez más grande PGC categoría varones ahí está la entrega el dirigente más antiguo de la comunidad Don Pedrito García entregando el premiación respectiva de qué club es nuestro compañero Club Pizquines Cochabamba un fuerte aplauso fuerte aplauso estamos transmitiendo en diferentes redes sociales gracias por la transmisión directa en vivo para Cochabamba y Bolivia vamos a pasar a la categoría damas con 23 23 en tamaño el PGC por supuesto ahí está la fotografía respectiva de qué club es la compañera familia zapata wow ahí está agradecemos por la participación continuando con el programa tenemos como segundo lugar en este gran campeonato de pesca deportiva la compañera Neisa todos cuarto aplauso con 24.5 ahí ha entregado la prevención respectiva nuestro dirigente nuestro máximo ejecutivo de la comunidad don el loterio Cuellar Vargas por supuesto en este gran campeonato de pesca deportiva de pesca deportiva de PGC 2023 en categoría damas primer lugar es la compañera Nuelia Mamani fuerte aplauso con 26 26 centímetros por supuesto quien entrega nuestro máximo ejecutivo de pesca deportiva de Sacaba Don Gézzi Guzmán ahí está la certificación su caña de pescar y su trofeo y su gozita más ahí está la fotita respectiva ¿de qué club es la compañera? Club Sacaba Club de pesca Sacaba ¿dónde está Club de Sacaba? ahí está muy bien ahí está un fuerte aplauso con 24.1 ahí está su trofeo su certificado por supuesto ahora sí como es Diego está con su cosita más y los aplausos ¿dónde están? ¿por qué están? ahí más compañeros y continuando siempre agradeciéndole infinitamente a cada uno de ustedes por la participación como segundo lugar en categoría niños es la niña Valeria Zapata fuerte los aplausos con 25.7 hace la entrega premiación nuestro ejecutivo de la comunidad Don Elotelio Collar Vargas la premiación respectiva al segundo lugar y los aplausos a Jiaricuichis Maquita Hechoapi ahora sí en este cuarto campeonato de pesca deportiva de PGC 2023 San Isidro por supuesto categoría niños primer lugar es el niño Fabricio Flores y los aplausos compañeros hace la entrega respectiva nuestro compañero Javier Acosta secretario de Relaciones del Sindicato Agrario San Isidro y los fotitos respectivos y los aplausos aplausos a Jiaricuich Maquita ¿de qué grupo es? ¿de qué? Club Sacaba ¿dónde está Club Sacaba? a ver a ver vamos a decir que viva Club Sacaba que viva Sacaba Club Sacaba los � ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!